Fuimos a conocer el parque de camas elásticas más grande de Rosario. Se llama Leo Jump Park y queda en calle Salta 2535. Está abierto de lunes a domingos de las 15 a las 21 y es necesario reservar un turno previamente por la página. Puedes reservar una hora de salto o bien venir a festejar tu cumple. Pueden ingresar desde 3 a 99 años, pero los menores de 3 a 5 años deben ingresar acompañados de un adulto. Aquí vemos el sector de las agujas del reloj, muy divertido para los que saltan y los que lo ven de afuera. Tiene dos niveles de camas elásticas con aros de básquet y un sector de competencia de equilibrio. El tobogán conecta el segundo piso con el primero, es súper rápido y divertido. Todas las piruetas que se imaginen las puedes hacer acá. Para ingresar es necesario tener las medias marca Leo. Se compran en el lugar y puedes usarlas cada vez que vengas. El favorito de Charo es el sector de escalada para luego tirarse en un colchón de goma espuma. Siempre es un buen momento para tirar unos prohibidos y hacer unos tiktoks. En esta cama se puede saltar súper alto. Los mayores de 12 años pueden usar una tabla de smoothball. Y claro que yo también me divertí. Pero lo importante es que, la cumpleañera lo pasó genial. Cuando terminaron de saltar, nos fuimos al tercer piso, donde está el bar. El bar tiene una oferta gastronómica variada y de nivel, hay para todos los gustos. Allí también hay un sector infantil tipo plaza blanda sin cargo para menores de 5 años. Pasamos una tarde genial. Gracias Leo Janfart. ¿Vos ya lo conoces?